Es muy importante y agradezco la misión que hizo el ministro sobre su vida, porque le da la oportunidad de saber que no conoce la historia, tal que sea por su juventud. Pero en el 89, en la transición y alternancia política en este estado, un servidor, apoyamos las iniciativas de transformación democrática que no fueron capaces de sostener su partido durante más de 25 años. Y le voy a decir lo siguiente. También apoyamos, hace 15 años, la primera desaladora en el estado, en el Senado. Por cierto, fracaso de las administraciones de acción nacional. La pusieron en un terreno donde estaban generando un problema serio de contaminación y lo tuvieron que cancelar y apenas ahora están intentando echarla. Se agotaron los mantos freáticos en el Valle de Guadalupe. No es de hace un año. Se permitió que eso ocurriera por incapacidad, por negligencia y por irresponsabilidad. Se agotaron estos recursos porque no se fue capaz de construir los productos y no porque no se tuviera dinero. El 20% de los recursos del agua se pierde porque no han rehabilitado las turquías y no porque no tuviera recursos. Hoy están planteando con recursos públicos construir un acueducto para llevarle con 400 millones de pesos de recursos públicos a una empresa privada cervecería. Con recursos públicos. Sin duda alguna, no venimos a criticar por criticar, pero sí vamos a señalar que quienes han planteado que se les aprueben los recursos como lo hicimos, no fueron capaces de administrarlos correctamente y resolver este grave problema. Hace 20 años se decía y se discutía que había que empezar con fuentes alternativas de agua en el Estado y no las construyeron. Nosotros no estamos en el gobierno, diputado Torres. Están ustedes. Y sí es nuestra función señalarlo. Y hemos apoyado cuando se han planteado las propuestas. Hoy no nos vamos a apoyar porque no podemos volver a apoyar lo que no han podido hacer capaces en todos estos 25 años. Gracias.